Quisito! Tres calles de lleva ¿Qué? ¡Hijole! Va a quedar chingo de raza ahí en las casas Sí, güey Eso me da la estacion de que voy a llegar con gente atras de mi y me van a reventar Te van a reventar Voy a tratar de entrar lo mas rapido posible Uy que chingo de gente Noo Entra, entra, noo Noo Ah se fueron por abajo Si lo escuche Estan en headquarters La verga, buscan el cluster Al atras, al atras, al atras De municion Si, ok Ah, chalequito Me hace que viene de la casa chiquita Estan aqui arriba Pendejo Si, estan arriba en el techo Aqui viene la ventana Dele perro Uy Cuidado Aguas no se sumen por ahi porque habia un pinche vato con el sniper Si Si, si, si me di cuenta Si, si, si me di cuenta Aguevo perro Chucho Maldito Uy, presicion Pesee, presicion Pesee, presicion Cuerte, 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 cuerte Metete, metete! Ya. A Chile prefiero esta madre. ¡Hala verga! ¿Pues cuantos tienen? Eh, alguien se aventó. Verga. ¡Ey, güey! ¿Aquí atrás? ¡Hijo de puta! Estaba, estaba en... Se aventó, se aventó, se aventó, se aventó, se aventó. ¡Muerte, muerte, muerte, muerte! ¡A huevo! Que no hayan más. Evitan tus cosas, Henry. Voy, voy. ¡Uy, pendejo! ¡Hala verga! Traen rocket, güey. ¡Ah, valió verga! ¡No veo, no veo, no veo, no veo, no veo, no veo! ¡Suscríbete! ¡Felicido! Me pichas, Jotas, duwey. Por aquí. ¡Ah! ¡Por atrás, cabrón! ¡Ahí está, ahí 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 está! ¿Te lo chingaste? Si, si me lo chingue Cubre, cubre, cubre Si, si, estoy cobrando Estoy cobrando Ah viene, ventana, ventana, ventana Ahí se asamó el pendejo we Se va a salir por una ventana we Aquí en esa ventana, aquí sigue todavía Se movió we, va para allá Se movieron, ahora están aquí atrás Bien we Rotan 2, están por allá Siguen aventando rockets we, de este puto desde allá arriba cabrón Como no se le acaban los pinches rockets a este puto we ¿Dónde está exactamente we? No se we, nada más veo que el punto aparece arriba we ¿Qué fue? Le quité las placas we, del pinche rocket Cubre Juan, cubre Se va a dejar venir Si, ahí viene, ahí viene, ahí viene ¿Sabes qué? Déjame ver si lo puedo snipear we, nada más traigo un sniper we ¿Dónde está exactamente Henry? Aquí arriba Pero yo creo que ya se movió Oye, oye Alguien cayó aquí arriba Ahí está Aquí Hijo de puta we Muérete Cuidado allá David, del otro lado we, de tu lado Ya estamos en el río A la verga Esta madre we Está en el techo, está en el techo Cuidado 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 Hijo de tu puta madre Wey Hijo de tu puta madre wey ¿Cómo me pudo haber botado wey? Sevento, 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 sevento Sevento, sevento Wey, ese puto como no se muere y nunca se le acaban las pinches balas wey Tienes, anda aquí tus cosas, Henry Wey 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 Oye Se habrán rendido Quien sabe wey Sabes que wey Voy a ir a la casita wey Podemos comprar el loadout eh Aguanta, aguanta wey Voy a ir a la casita, aguanta Mira, ahí se metieron, se metieron, se metieron Aquí en, en Nova, en Nova Aquí, el bato ya va para arriba wey El bato, digo, allá cae No, 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 no Ahí tumbé uno En... Ah Headquarters Andale esa madre Aquí viene uno abajo O uno abajo, uno arriba, pero tenemos Uno Ahí tenemos dos Es que, ¿cuál? Se levantó, se levantó wey Arriba, su puto Arriba, su puto Se me hace que se va a meter acá Ahí contigo Aguanta Contigo No, 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 no Pinche esos sonidos de la pinche tienda wey Se me hace que se fue para prisión wey Pues, ¿puedo comprar el loadout? ¿Como ven? Mmm... Pues intenta wey Si Están, 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 están ahí arriba En la torre wey Ya lo vi Ah Joder, la chingada wey Justo wey, justo wey, cuando me pinche descuido wey Ok, júrame porque quiero ver si me chingo el de la torre wey No lo veo wey ya Se habrán bajado Espérame, 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 tengo una idea La verga, que lento está este pedo, quítate, quítate Uy, wey Yo lo aventé, yo lo aventé No, ahí sigue apareciendo wey Vergas wey, ¿ya vieron donde se cierra el círculo? Si Oh, te mamaste wey El vato venía bien silencioso wey, pinche tarro infeliz wey Se me hace que era el de la torre wey ¿Por qué? Ya no los vi ahí wey No, no trae Wey, esos putos están... Enfrente, 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 enfrente Aquí Somate, perro Espérate, el vato viene por acá abajo Ah, torre, torre, torre ¿Qué parte de la torre? Ah no, se me hace que es un cuerpo nada más wey Es un pinche cuerpo colgando wey No, ahí está Bueno, vi un cuerpo colgando wey Hombre, si le di al cabrón wey ¿Si? Si, está ahí en la torre Ya se bajó, ya se bajó wey Abrió el paracaídas el carro wey Uy Viene un vato en carro wey Viene un vato en carro wey ¿Verdad? No sé... Alguien se aventó Alguien se aventó Alguien puede caer gente, hay que caer gente, hay que caer gente, enfrente, abajo, 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 abajo Cuidado, a ver los paros Vamos a tener que brincar para que va No Híjoles de izquierda Ay a la verga, hay gente nova wey No wey Valió verga Aquí está Valió verga Dios mío viene por acá, mío viene por acá Esos putos están en el techo eh, esos putos están en el techo Digo que mejor nos bajemos Están yendo abajo Mira, ahí van, ahí van, ahí van, ahí van, abajo, ahí van, abajo Ahí van, abajo, ahí van, abajo Acá atrás Regresen, 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 regresen Mira, un puto cayó, un puto cayó ahí arriba Cuidado de arriba wey Si Ya están tosiendo, ya están tosiendo Están en el techo estos perros wey Ahí va uno Muerto, buena Quitémonos de aquí, Juan Huevo Se brincaron, se brincaron Ya lo vi, aquí está arriba, aquí está arriba, aquí está arriba Por allá se fue el vato Por allá se fue el vato Baje uno, baje uno, baje uno Muerto Muerto Están acá arriba los putos wey Están acá arriba Están acá arriba Míralos, ahí están los dos, ahí están los dos Ahí están los dos, ahí están los dos Deja que me plaqué Deja que me plaqué Deja que me plaqué Placas, 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 placas ¿Necesitas? Sí Ten, 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 ten Son autóricas los que tengo Ahí vienen, 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 vienen ¿Por dónde wey? ¿Por dónde? Sí wey, no tengo radar wey ¿Qué munición? ¡A huevo! ¡A huevo! Le di la vuelta al puto wey, estaba en un arbusto lojete wey Con madre wey, con madre wey Oye, qué buena estuvo esta Eh, ñe 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 ¡Me gusta! ¡Este me gusta! ¡Este me gusta! ¡Uhhh! Somos Fargais, ahora ¡Oh, mira! Aquí quedó en primer lugar, ¿no? La verga, ¿quién te vieron? Camper ¿Ustedes, como dice tu hermano? Eh, camper Este... Dice No sé cómo es que dice BITCH Yo me estaba quedando dormido ¿Ahorita? Sí, no sé ni cómo grabar No mameses, en serio Sí, no he dormido desde la una De la mañana ¿Qué andas haciendo, güey? Me he hecho novato A la verga, ¿sí se nota, güey? Que estabas dormido Sí grabaste Ni grabando estabas No, 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 no